Hola, Scorpio. Hoy es sábado, 21 de diciembre de 2019, y tus cuestiones personales adquieren un matiz distinto, positivo y feliz. Es un día de realizaciones, de sentirte que lo que haces tiene un sentido, tiene un cometido en sí. No obstante, debido a la posición de Neptuno, tiendes a estar fijándote en detalles o circunstancias que no merecen la pena traer nuevamente a colación, ya que son cosas del pasado y si te pones a hurgar en ellas, sería el equivalente a abrir viejas heridas sentimentales y enredarte en situaciones penosas. Tú eres un signo empático, como te he dicho siempre, capaz de ponerte en el lugar de los demás, y esa facultad escorpiana te ayudará notablemente a cultivar buenas relaciones. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, no entres en dietas que puedan afectar seriamente a tu salud. Si lo que requieres es bajar rápidamente de peso por cuestiones médicas, no inventes, sigue indicaciones profesionales. Si lo que deseas es rebajar un poquito para estar en forma, simplemente come menos cantidad y ejercítate más. Para el tema del trabajo, tu vida laboral está a punto de dar un gran cambio. Si estás buscando trabajo, vas a enfrentarte a nuevas circunstancias que te permitirán mejorar tus condiciones de empleo. No te detengas, sigue tocando puertas, enviando tus biografías y resúmenes a diferentes empresas y compañías. Algo muy bueno se está gestando para ti. Para el tema económico, las cuestiones relacionadas con las compras y ventas de inmuebles están muy favorecidas, así que si estás pensando hacer alguna inversión mayor, estás yendo por buen camino. Sin embargo, debes hacer investigaciones de mercado, hay una muy buena oferta en tu horizonte astral esperándote para ti. En cuanto al tema del amor, no hay nubes que enturbien tu paisaje amoroso. Las personas negativas, envidiosas y entrometidas que te han estado causando dificultades pasadas terminarán agotándose por sí mismas y marchándose por ellos solos. Estás en un tono alto afectivo y si tienes pareja estable, lo vais a disfrutar. Si estás soltero o soltera, hay muy buenas noticias, Scorpio, pues la confianza que has depositado en esa persona se va a ver correspondida al máximo. Para el tema energético, hoy tu energía es moderada por la mañana e irá ascendiendo hacia intenso, así que tienes un ascenso gradual durante el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las corazonadas, premoniciones e intuiciones que te llegan a la hora de ir al lugar donde hay dinero y fortuna. Nuevas oportunidades, quizás una idea que te surge de golpe y tienes que tomar nota para saber si está bien o está mal, cosas así. Evita en negativo no atender a tu voz interior y también ten cuidado con las actitudes fuera de la realidad y confundir fantasías con hechos. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día tranquilo en el que haces todo muy muy bien y pones de manifiesto tu inteligencia, tu felicidad, la forma en la que haces las cosas. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes calma, paciencia y prudencia, que eso siempre es una virtud. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día muy estructurado, ordenado, organizado, hoy sale genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día estable, tranquilo y feliz, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!